Zulivers, en esta ocasión en tu changarropa cuando les voy a presentar a una chica que decidió seguir sus sueños musicales. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Pues nada, feliz de la vida estar aquí en tu escuela. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿por qué la música? ¿Por qué decidiste emprender en la música? Pues mira, la música siempre ha sido mi pasión desde los ocho años. Encontré la batería y para mí fue como algo precioso, algo maravilloso, algo nuevo, algo diferente, ¿no? Qué padre que desde niña como que sentiste el llamado, digamos, de la música. Claro, claro que sí. Pues me encantó. Mi papá me enseñó un ritmo y fue como algo irreal, algo nuevo, algo pues diferente, ¿no? La música es lo que más me gusta en esta vida y creo que emprender y emprender en la música es algo fundamental en el espíritu y en el ser del humano. Diste un paso porque además de dedicarte solo a la música, dijiste, ¿por qué no poner una escuela? Claro, siempre había sido mi sueño, Guajiro, ¿no? Poner una escuela. La importancia de la música y de aprender música es primordial ya que se han comprobado en varios estudios, trabajamos los dos en estudios. La música es felicidad, la música cura y, pues, Dios es feliz. ¿Qué clases imparten aquí? Mira, estamos impartiendo ahorita piano, canto, guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería, ukulele y charango. Tenemos maestros que han compartido el escenario con José José, con Marc Anthony, con Paulina Rubio y, sin embargo, pues han estudiado en el conservatorio, han estudiado en la superior, en Bellas Artes, en Aulín Yolistli. ¿Cómo hacer tu propio changarro en tres pasos? A ver, comienza. Número uno. Número uno, róbate a ti mismo. Saca todo lo que puedas de tu casa. Esta sala, por ejemplo, es de mi departamento. Todas las televisiones son de mi casa. Número dos. Número dos, hazlo tú mismo. Encuentra todo lo que puedas reciclar de tu casa. Por ejemplo, esa mesa de ahí atrás la hice con mi papá. Y número tres. Número tres, saca dinero de las piedras. Pídele a todo mundo. Pídele dinero a tus papás, a tus amigos. Endeúdate. Pero lo más importante es que lo hagas por seguir tus sueños. Ahí está, vos me agrada. Es más, vamos a hacer una tanda para empezar mi propio negocio, ¿va? ¡Claro que sí! Pues yo realmente le digo a todas las personas que son emprendedoras que se arriesguen, que se arriesguen a realizar sus sueños, que no importa de dónde vengan, la perseverancia es fundamental. ¡Gracias!